Si te resulta difícil sentirte parte del equipo porque tu contrato es temporal, no dejes de ver este vídeo. Hoy te doy cuatro consejos para que esto no ocurra. Uno, no tengas en cuenta la duración del contrato. Tu implicación y motivación no puede verse afectada por eso. ¿Quién sabe si tras un contrato temporal, un contrato indefinido viene de camino? Dos, exprime todo lo que puedas esa experiencia. Es decir, sácale el mayor partido que puedas. Tres, ofrece tu mejor versión. Cuatro, no pierdas la confianza en ti mismo. Estos son nuestros cuatro consejos, ya lo sabes. Si tienes alguna duda, no lo dudes. Puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales de Más Trabajo.